Creo que esa es una cuestión, para empezar, que se debía haber resuelto con anterioridad a la llegada de la primera vacuna. Creo que el Gobierno de la Nación, antes de que llegara la primera vacuna, debía haber establecido ya los criterios de reparto, y debía haber establecido los criterios de vacunación, y debía haber establecido los grupos prioritarios, porque eso hace innecesario entrar ahora en este tipo de debates. Este tipo de debates se suscitan porque no se han hecho los deberes cuando se tenían que hacer por el Gobierno de la Nación. Y, obviamente, en la situación en la que nos encontramos, es lógico que se puedan producir diferentes puntos de vista y que cada uno, en ese sentido, pueda aportar su opinión. Yo no me voy a pronunciar sobre qué grupos son prioritarios o no son prioritarios. Esa es una cuestión que le corresponde, sobre todo, a las autoridades sanitarias y también teniendo en cuenta otro tipo de factores. Por tanto, como le corresponde a las autoridades sanitarias teniendo en cuenta el conjunto de factores, yo no voy a entrar en ese debate porque me parece que poco puedo aportar al respecto. Lo que sí digo es que a mí me parece que los españoles hubiéramos agradecido que antes de que llegara la primera vacuna, el Gobierno de la Nación hubiera dejado claro cuántas vacunas van a llegar, cómo se van a distribuir y cuáles son los grupos prioritarios. Y eso es lo que no ha pasado y eso es lo que genera que ahora se produzcan este tipo de debates.